Tengo ahora 23 años y fue, bueno, lo decidí un poco tarde, quizás, ¿no? Como se suele decir. Estaba yo en tercero de carrera y fue justo la época del COVID, ¿no? Toda la pandemia que tuvimos. Ya tiempo atrás, pues, lo estuve pensando. Un amigo mío empezó la transición. Como que yo ya iba un poco pensándolo, ¿no? El tema. Y sí que es verdad que fue esa época que nos encerraron durante tanto tiempo en casa sin poder movernos y tal que ya un día yo me levanté y era, pues, esa sensación de estar encerrado, no poder hacer nada y tal. Me miré al espejo y dije, es que ya no puedo más. Necesito contárselo a la gente, necesito que me reconozcan como soy y necesito empezar con la transición para encontrarme bien conmigo mismo, ¿no? Yo como que me lo negaba, ¿no? También a mí mismo. Hasta que ya te digo, el momento ese de la pandemia en el que dije, es que tengo que aceptarme. O sea, tengo que aceptarme, soy un chico trans y no voy a estar a gusto conmigo, que eso es un problema que tenía yo antes también. Que no estaba a gusto con mi cuerpo, no estaba a gusto con mi forma de relacionarme. Era muy social, pero no me gustaba, ¿no? Mi identidad. Hasta que ya lo acepté y dije, vale, pues es que soy un chico trans, lo tengo que aceptar y empiezo con ello. Entonces fue un poco el momento en el que decidí hacer ese paso. Tuve problemas porque al final, pues con toda la pandemia que tuvimos a nivel sanitario, fue difícil. No me dieron las hormonas en ese momento, sino que me derivaron seis meses después. Pues empecé como un poco tarde y finalmente, pues ya te digo, lo decidí más o menos en marzo que quería empezar con la hormonación. Y hasta octubre de 2020 no me dieron la testosterona y las hormonas. Así que fue ahí un tiempo un poco delicado en el que yo ya estaba con esa ansiedad de querer empezar y todavía no podía. Pero bueno, luego ya empecé y a día de hoy llevo ya dos años y medio prácticamente en hormonas y estoy muy contento. ¿Esa etapa entre marzo y octubre hasta que me dieron las hormonas para mí fue muy difícil? Fue una etapa de mucha ansiedad de decir, vale, ya lo he aceptado, ya se lo he dicho a mi gente, quiero que empiece a ser real, ¿no? Porque al final como que no te toman en serio. No tanto en mi círculo cercano, que eso al final pues te quieren y te respetan y te protegen también. Pero de cara un poco a la sociedad pues la gente no me reconocía. A lo mejor iba a una gasolinera y me hablaban en femenino o todavía pues muchos profesores de la carrera por ejemplo no lo entendían, no lo respetaban. Y fue un momento de decir, quiero que esto se acabe ya, quiero empezar a hormonarme, quiero empezar que haya cambios en mí para que la gente se dé cuenta de que realmente pues soy Ezequiel y que me tienen que tratar como lo que soy al final. Entonces eso fue difícil. Sí que es verdad que una vez que ya empecé lo demás ha sido muy fácil y ha sido cómodo porque por un lado he tenido muchísima ayuda por parte de mi familia que eso se lo voy a agradecer siempre y por otro lado pues yo me apoyé en todo el sistema médico que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, en la Unidad de Género mediante pues una psicóloga que es Nuria que la adoro y me ayuda muchísimo. Nos vemos cada mucho tiempo porque al final tampoco soy una persona que lo necesita. Seguro que hay otras personas que lo necesitan más, pero pequeñas cosas o pequeñas dudas que puedo ir teniendo me ayudan muchísimo. Y luego a nivel de cambios pues yo estoy súper contento con todo lo que ha sufrido mi cuerpo, con todo lo que he vivido. Y además como he estudiado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pues todos los cambios corporales los he, vamos a decir, los he agilizado un poco, ¿no? Al final en vez de dejar simplemente o pincharme la testosterona y dejar que eso actúase en el cuerpo, pues he ayudado con ejercicio físico a mi cuerpo a que vaya generando esa masa muscular, vaya cambiando, vaya perdiendo esa grasa y esa recomposición corporal. Entonces estoy bastante contento. ¿Estás considerando o has considerado cirugía? Sí. Antes de la aprobación de la ley trans, en España y sobre todo en la Cuna de Madrid, que es donde he hecho yo la transición, nos pedían estar dos años en hormonas para poder someternos a alguna de las cirugías. O bien fuese la mastectomía para la reducción de las mamas o quitarte las mamas, o para el resto de cirugías, como puede ser, pues el, no me acuerdo ahora mismo el nombre, bueno, pero bueno, el vaciado de ovarios y tal y tal. Para todo esto te piden dos años en hormonas y yo sí que es cierto que tuve un poco de prisa en ese momento y lo hice por la seguridad privada, por la medicina privada, ¿no? Fui a una clínica privada y pagándome yo el tratamiento, o mejor dicho, la cirugía, fue como me pedí de mastectomía, que es de momento lo único que estoy operado. Seguramente también me operaría por la clínica privada, si quisiera, pues, por ejemplo, la faloplastia o cualquier otra cirugía, pero sí que es algo que en algún momento pensaré. También quizás sea una pena, ¿no? Porque al final, pues, bueno, está muy bien que aceptemos nuestro cuerpo y que también luchemos un poco por decir, bueno, no pasa nada, no soy un hombre cis, soy un hombre trans y en vez de tener una cosa, pues, tengo la otra y no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que a mí podemos echarle la culpa a la sociedad o a lo que queramos, pero a mí no me convence esa idea y sí que en algún momento seguramente me opere. Facilitan mucho los cambios, pero al final es que facilitan la vida de las personas trans porque reconocen, simplemente con reconocer que existimos ya es un puntazo. Y además, si ahora mismo yo, por ejemplo, no tengo todavía cambiado el sexo registral en el DNI, te facilitan mucho el hecho de poder cambiarlo. En el sentido de, yo como he comentado antes, ya llevo dos años y medio en hormonas y con los papeles que me dieron tanto el endocrino como la psicóloga, puedo ir al registro civil, puedo cambiarlo entregando el papeleo y toda la historia. Pero una persona que ahora mismo empieza su transición de cero, como pudo, me pongo yo en mi mente de hace dos años, por ejemplo, y cuando yo fui a cambiar el nombre, podría haber cambiado también el sexo registral y te quitas un trámite al final. Entonces, son facilidades que al final, pues eso, nos facilitan la vida y nos permiten no tener tantas dificultades, tantas comeduras de cabeza de no, tengo que ir al registro civil, entregar estos papeles, luego volver, que me llamen, volver a ir. Al final, bueno, hay muchas personas que critican la ley trans por eso, por las facilidades que tenemos en poder cambiar el sexo registral, pero es que es lo que necesitamos nosotros para poder estar tranquilos y no tener mil cosas. Yo creo que al final, lo que pasamos las personas trans o lo que pasa por nuestra cabeza solamente lo puede entender una persona trans. Y el hecho de que, digamos, no, pero es que claro, puedes cambiar de opinión, porque tal, porque no sé qué, bueno, no te voy a decir que nunca has dado ese caso, pero si realmente llegas a hacer ese trámite, ese paso de cambiar de nombre, cambiar de sexo en el DNI, que es que no solamente es en el DNI, el DNI es una tarjetita, pero luego fuera de ahí está tu círculo social, está tu clase de la universidad o de lo que sea, está tu trabajo, está tu familia, y vas a abrirte también a todo ese tipo de personas. Ese paso solamente lo das si estás totalmente seguro o segura o segure de lo que quieres hacer, porque es un cambio muy grande y cualquier persona trans estaría de acuerdo conmigo en que es como un salto al vacío, ¿no? Como ponerte ahí y decir, me voy a tirar y espero que haya agua debajo, porque si no va a ser tremendo lo que va a pasar. Yo ya te digo que personalmente tuve muchísima suerte porque había mucha agua debajo y tuve muchísimas facilidades a nivel social, a nivel de mi familia y todo, pero creo que tanto preocuparnos en, no, es que es muy fácil, es que las personas van a poder cambiar de un lado a otro, no, o sea, preocúpate en que realmente a una persona que está pasando por ese momento difícil de su vida, vas a ayudarle. Es un proceso muy difícil, entonces no es algo que se vaya a hacer a la ligera, y la realidad va a ser que vamos a utilizarla a las personas que la necesitemos, igual que se hace con todas las leyes, y que las personas que no la necesiten, pues ya está. Nadie te obliga a que tengas que cambiarte el género, simplemente permite que las personas que queremos hacerlo podamos hacerlo con facilidades, claro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!